De la gente que trabaja, que han trabajado hasta conmigo y me siguen tirando y me tiran y me tiran y me tiran, eso tampoco ya no me importa. Ay, Juan José Origel, ese querido, no tan querido Pepillo Origel. Vaya que ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos días. Recordemos que hace poco a través de redes sociales nos presumió que ya se aplicó la segunda dosis de la vacuna en contra del padecimiento mundial. Ya me vine a la vacuna, me vine a poner la segunda vacuna. Las críticas y señalamientos decían de todo, mencionando que no se sabe si es aceptable o no que este reconocido periodista haya viajado a Estados Unidos para aplicársela. Muchos comunicadores afirmaron que el principal error de Pepillo fue hacerlo público. Más que nada porque lo dijo de una forma tan presumida, casi casi diciendo yo sí y tú no oh. Después de un ratito de haber guardado silencio, ahora con un nuevo video, Pepillo nos cuenta qué es lo que está haciendo. Como era de suponerse, con esta polémica Pepillo Origel fue tan criticado. Por eso mismo el conductor decidió darse unas vacaciones, pero aquí en México. A través de su canal de YouTube, él dio a conocer que ha regresado a sus raíces. Pues yo aquí estoy en mi tierra, en mi León Guanajuato. El periodista afirmó que se encuentra en León Guanajuato para disfrutar de su familia, alejarse un poquito del medio del espectáculo. Pero más que nada aprovechar a su hermano, a sus hermanas y a sus miles y miles de sobrinos. Él también dio a conocer que quiere aprovechar que está en León para ver a unos cuantos amigos suyos. Claro, como si este estado fuera inmune al padecimiento. Y como él ya se puso la vacuna, no le va a pasar nada, ni a sus amigos. Pepillo hizo mención de cinco amigas sumamente entrañables para él. Y fue en este momento que se tomó la libertad de hablar de la importancia de atesorar las amistades en la vida. Esto sin duda alguna es maravilloso. Tener amigos verdaderos en la vida es lo mejor. Él comenta que en su posición de figura pública, uno puede pensar que tiene amigos, pero de repente a la hora del trabajo son puros falsos. Hay muchos doble cara. Con la vacuna a nadie veo, porque nadie es tu amigo. Con esto Pepillo Origel quiso dar tremendas, enormes, gigantescas, indirectas, directas a las personas que lo han estado criticando en los últimos días. Pepillo se mostró muy triste mencionando que ha cambiado demasiado el medio de la farándula. Al igual que con la gente con la que antes se relacionaba. Ya todo eso ya ha cambiado muchísimo. A la gente ya ni le interesa. A ver, pongamos los platos sobre la mesa. Los tiempos ya cambiaron mucho. Tal cual lo dijo Pepillo, las televisoras son otras. Los programas eran otros totalmente. Solamente en la pantalla chica veíamos como algunas personas solían criticar a los famosos. Ahora todo se ha invertido completamente. Todo el mundo nos podemos hacer un canal de YouTube y subir el contenido que se nos pegue la gana. Algo que llamó bastante la atención es que Pepillo dijo en este video que ahora ella no consume este contenido. Debido a lo que sucedió con la vacuna, se dio cuenta que nadie es su amigo. De ahí pasó a hablar de un conocido suyo, quien lamentablemente perdió la vida debido al padecimiento. Al terminar con su historia, el periodista quiso reflexionar sobre el aislamiento para después regresar a las críticas que le han dado. Con sus propias palabras él mencionó. Este malestar ha causado tantas pérdidas. Y aún así no pueden dejar de pensar. Ni criticarme porque yo sí me vacuné. Para finalizar con sus declaraciones, Pepillo Origel quiso dejar en claro que hubo miles, miles de millonarios. Que también viajaron a Estados Unidos para vacunarse. Haciendo énfasis en que a ninguno de ellos lo criticaron. Y solamente se enfocaron en señalarlo a él. Pero entonces, ¿cuál habrá sido la gran diferencia entre estas personas y Pepillo Origel? ¡Claro! ¡Fácil! Estas personas no lo hicieron públicamente. No lo anduvieron presumiendo. Y no son figuras públicas. Pero al final ya sabes que a mí lo que más me interesa saber son tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.